¿Cuál es el ideal? ¿Qué tiene usted el ingeniero para pretender convertirse en la alcaldía? Bueno, yo creo que aquí en Jalapa es uno de los municipios más complejos que existen en la República, no en Veracruz, en la República. Aquí se concentra uno de los asentamientos humanos más altos en una arrografía altamente caprichosa, quebrada. Llevar los servicios a las colones es muy complicado. En los últimos años tuvimos la industria de la invasión, cada día nació una colonia más de gente que ha llegado y que se ha sentado. Es muy complicado poderles dar los servicios de agua a luz, drenaje, escuela, en fin. Entonces Jalapa requiere de gente experimentada, hecha y probada. Es por eso que me interesa participar como candidato y alcalde de Jalapa para llevarlo a los estándares de desarrollo que esta ciudad merece. Traemos un rezago de más de 30 años y a pesar de que se han hecho esfuerzos en total en los últimos años de infraestructura, todavía estamos muy rezagados para darle los estándares necesarios a esta ciudad. Vemos que nuestras calles están totalmente saturadas, que no hay manera de poder avanzar en cualquier hora del día, en cualquier tramo, en cualquier callegón, todo está complicado. Es ahí cuando tenemos un cuello en botella, problema de la basura, problema del saneamiento, falta de áreas deportivas para los jóvenes, para evitar la situación del vicio, la drogadicción, recuperar nuestros espacios de Jalapa culturales que por muchos años nos dio esa dimensión internacional de una ciudad altamente culta. En fin, tantas cosas que hay que hacer por esta ciudad. ¡Gracias!